¡Muy buenas, claneros! Como en el último episodio me pedisteis que hiciera un episodio con toda la información, aquí os lo traigo, ¿vale? ¿Preparados para saberlo todo sobre el rey? ¡Empecemos! Bien, rey bárbaro, tengo unas cuantas imágenes antiguas, ¿vale? No os preocupéis. Lo primero que voy a contar es la historia, las características, cuándo vino, cuándo fue la actualización, ¿vale? Cuándo se introdujo su habilidad, absolutamente todo, ¿vale? Entonces empecemos. La historia. Lo primero que tengo que contar es que se consigue a partir de Ayuntamiento 7 y los héroes se introdujeron en la actualización del 10 del 1 del 2013, ¿vale? Tanto el rey como la reina. Las habilidades vinieron un año después, el día 29 del 1 del 2014. Fijaros, puño de hierro y el manto real de la reina, ¿vale? El manto de invisibilidad. ¡Guapísimo! Muy, muy importante saber que se consigue en el Ayuntamiento 7, ¿vale? Esas son las características que os voy a dar. Se consigue a partir del Ayuntamiento 7. Este es más grande que un gigante, pero tiene el mismo aspecto que un bárbaro, exceptuando lo que viene siendo la coraza, la armadura y que la espada es mucho más grande. Y después, como yo tengo tres cuentas, vamos a ver los tres únicos aspectos que hay, ¿vale? El primer aspecto es desde el Ayuntamiento del 1 al 10, perdón, del nivel del 1 al 10, después del 10 al 30 y del 30 al 40, ¿vale? Así que vamos a ver el primero. Aquí tenemos mi cuenta más pequeña de Ayuntamiento 8, que su armadura es solo y exclusivamente plateada, ¿vale? Esto ocurre hasta el nivel 10, ¿vale? Aquí lo estamos viendo, bastante guapo. Y por cierto, no os preocupéis porque estas imágenes, como ya he dicho, están grabadas de antes, ¿vale? Para que yo tuviera lo que viene siendo la información ya, que tenga la información, ¿vale? Vamos a ver el segundo aspecto. Ya tiene el puño dorado, ¿vale? Al tener el puño dorado, pues la verdad lo que hace este rey es otro aspecto diferente a partir del nivel 10, ¿vale? Ya sabéis que el nivel 10 hasta el 30 es en el Ayuntamiento 9, ¿vale? Y vamos a ver el último aspecto, que se consigue a partir del Ayuntamiento 10, desde el nivel 30 hasta el 40. Aquí lo vemos, ya es todo dorado, tanto la hombrera como el puño, etcétera, etcétera, ¿vale? Otra cosita importante, también vamos a ver ataques y defensas y cómo se puede matar al rey bárbaro muy, muy fácil. Pero antes, todos sus datos. Aquí los tenemos, claneros, fijaros. Tanto el daño por segundo, como la vida, como el tiempo de regeneración, nivel de habilidad, coste de mejora y tiempo de mejora y nivel de Ayuntamiento. Aquí podemos ver en esta tabla, por ejemplo, que desde el 1 hasta el 5 son solo de Ayuntamiento 7, desde el 6 hasta el 10, Ayuntamiento 8, desde el 10 hasta el 30, desde Ayuntamiento 9, y los últimos 10 niveles, Ayuntamiento 10, ¿vale? Por aquí me ha apuntado el coste total del rey, ¿vale? Mejorando los sub-40 niveles tendría un coste de 3.620.500 del Isil Oscuro, ¿vale? Y tardarías un total de 7 meses y 20 días, ¿vale? Sería una brutalidad si hicieras un rey desde el 1 hasta el 40 del tirón, ¿vale? Tardaría exactamente 216 días y medio, ¿vale? Todos estos son los datos. Aquí lo tenéis. A partir del nivel 15 siempre tarda 7 días en mejorarse y empieza a costar 5.000 más, ¿vale? Entonces la verdad es que pues cuesta bastante y el rey bárbaro es una unidad que la verdad tenéis que mejorarla, ¿vale, claneros? Otra cosa importante, ¿no os creáis que nos vamos a olvidar de su habilidad? Una habilidad muy importante llamada Puño de Hierro, la cual lo que hace es darle más velocidad al rey bárbaro, hacer que salgan tropas, también tener una regeneración de salud, ¿vale? Y aumento de daño. Aquí tenéis todos los niveles, son 8 niveles y tiene el aumento cada 5, ¿vale? Pues duración siempre es la misma, de 10 segundos. Y pues simplemente una cosa importante que tengo que explicar es que el rey bárbaro invoca los bárbaros según el nivel de tu laboratorio, ¿vale? Por ejemplo, si tienes los bárbaros al nivel 5, aunque tengas un rey 40, los bárbaros de la habilidad del rey van a salir al nivel 5, ¿vale? Así que esto mucha gente me ha preguntado, oye Aniquilo, si yo tengo el rey al 40 y tengo los bárbaros al 3, ¿me saldrán al 7 los bárbaros? No, te van a salir en la habilidad del rey al 3. Los bárbaros salen según el nivel que tú los tengas en la base, ¿vale? Una cosilla más, claneros, el altar, ¿cuánta vida tiene el altar? El altar del rey bárbaro no puede ser mejorado, pero la unidad del rey bárbaro sí puede mejorarse, ¿vale? El altar solo tiene un nivel y tiene 250 puntos de vida, ¿vale? Esto quiere decir que con un rayo, un hechizo de rayo, lo haríamos pedazo, ¿vale, claneros? Así que venga, claneros, pasemos a las posibles formas de ataque con el rey, de defensa con el rey, ¿vale? Así que venga. Lo primero que vamos a ver es un ataque que yo hago, ¿vale? Y simplemente, pues aquí lo estamos viendo, como el rey entra en la base y empieza a llegar directamente a por la reina enemiga, ¿vale? Es una buena forma de utilizarlo que es cargarse los reyes enemigos y sobre todo intentar matar el castillo del clan con el rey y la reina. Se puede hacer una gran incursión ayudado de un golem para hacer ataques híbridos a ayuntamientos 9, ¿vale? Porque el rey es una unidad que tiene muchísima vida y que aparte quita muchísimo y con ya la vida es una bestialidad, ¿vale? Fijaros como prácticamente si no se hubiera desviado, él hubiera tumbado el ayuntamiento, ¿vale? Pasemos a defensa. Defensa. Es muy importante. Rey en defensa. Sirve para defender una brutalidad. Los jugadores top no salen a defensa sin tener los reyes despiertos. ¿Qué coste, clanero? Bien, el rey en esta partida juega en defensivo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el rey nunca lo podremos tener en primera línea de ataque. Siempre lo tenemos que tener casi casi en el centro, ¿vale? Para que no nos lo maten con la simple táctica de esbirro, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que os lanzan unos espirrillos, el rey sale, ahí el espirrillo disparando y al final te queda sin nada. Pero en este caso el rey, fijaros, como está llamando la atención de las arqueras, las arqueras esas están al final sufriendo un daño bastante importante y al final muere mi rey, ¿vale? ¿Por qué muere mi rey? Porque ya está sufriendo bastante daño. Y vamos a ver otra estrategia en ataque, ¿vale? Estrategia en ataque, ¿por qué? Porque yo en este momento el rey lo utilizo para tanquear, tanquear dragones que los meto en segundo plano, ¿vale? Fijaros como el rey y la reina están tanqueando dos torres de arqueras y, bueno, el cañón no sirve absolutamente para nada pero tanquean tanto torres de arqueras como torres de magos, entonces los dragones empiezan a hacer un ataque masivo sin sufrir ningún daño al principio de la partida, ¿vale? Este tipo de estrategia también se puede utilizar para montapuercos, fijaros. Ahí tenemos un gigante que hace, esta vez de rey, ¿vale? Lo voy a explicar, lanzamos el rey en esta posición, ¿vale? Empieza a absorber daño de torre de magos, torre tesla, torre de arqueras y cañón. Entonces vienen detrás los montapuercos ahí a máxima potencia, lanzado a... Bueno, lanzado un pelín abierto para que lleguen directamente a todas las defensas y no en grupo, ¿vale, claneros? Entonces empiecen a hacer un daño bastante guapo. Fijaros, vamos a darle al play, empieza ahí el gigante a absorber todo el daño y ya los montapuercos a hacer un montón de daño. Entonces esta es otra estrategia. Bien, claneros, voy a volver a dejar la tabla que teníais al principio, ¿vale? De los 40 niveles del rey, el daño, la vida, el tiempo de regeneración, el nivel de habilidad, el coste de mejora y el tiempo de mejora y sobre todo el nivel de ayuntamiento que necesitéis para cada nivel, ¿vale, claneros? Y ya con esto termino. He explicado estrategias, tanto en ofensiva que ataque como defensiva, las características, el nivel de ayuntamiento que se necesita, he explicado un montón de cosas, la historia, cuando llegó al juego, cuando se introdujo su habilidad. Y la verdad es que yo creo que es un vídeo bastante completo. Ya sabéis que de estrategias no he puesto muchas, ya que cada uno utiliza al rey para lo que él necesita, ¿vale? Yo he explicado para lo que yo más lo utilizo, ¿vale? Que es tanquear y hacer una potente incursión y machacar los reyes enemigos y sobre todo hacer mucho daño y absorber el daño de las defensas enemigas. Así que bueno, claneros, yo ya me despido. Aquí tenéis el último vídeo del rey 40, claneros. La verdad es que siempre os traigo lo que os prometo y lo que me decís. Y ahora mismo estoy pensando, ¿hacemos otro para la reina? Dejádmelo en los comentarios, claro que sí. Un vídeo informativo de toda la información de la reina arquera, vosotros lo tenéis en vuestras manos. Dejádmelo en los comentarios, dadle a like si lo queréis ver. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo como siempre, claneros. ¡Recordad! ¡A por todas! ¡Suscríbete!